vamos a ver que esto se lo mete tú, yo hice el año pasado un curso de inteligencia artificial esto se lo mete tú en un ordenador y te lo hace en 3 segundos, en milésimas así que tenemos dos opciones, es que el ordenador tiene que grabar todas las reglas y entonces va aplicando reglas, aplica todas las reglas por todos lados y hace un árbol gigantesco y va llegando a sitios que no tienen resultados, absurdo, 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 y con el que queda puede ser resultado no piensa, bueno, si piensa, pero no piensa, piensa o no piensa yo creo que piensa ah, si le preguntaras a una persona y te lo dijera en 3 milésimas de segundo, tú pensarías que es una persona muy inteligente, ¿no? ¿si o no? ah, vale, lo único es que tú sabes que es una máquina, si no sabes que es una máquina desde la superficie de la Tierra a ver, P y Q, ¿de dónde lo saca? o sea, aquí hace P, ah claro, porque tiene que partir de P y tengo que llegar a no Q, vale, eso lo entiendo parto de P P implica no Q y ahora lo que hace es reducir al absurdo voy a suponer que Q es verdad o sea, voy a usar esto para el revés, ya se supone que P implica Q si yo tengo P, entonces tendría Q y ahora a partir de Q demuestro algo que es absurdo si tengo P y Q, tengo P y Q bien si P y Q implica R y S tengo R y S R implica S, perdón ¿si o no? si tengo R implica S R implica S y tengo no S ya, no, es que para mí ya llega al absurdo es que a mí ya con esto llega al absurdo porque tengo 7 tengo R y tengo no S ¿vale? por aquí y ahora si yo aplico aquí 6, 7 si R es S 9 sería S ya tengo S y no S esto es absurdo con lo cual Q no es verdad o sea que es no Q y si P implica no Q de P llego a no Q es que demuestra lo que pretendía por eso me quedaba ahí yo lo haría así pero que no lo haga yo lo haría así